Ella se obedece fuerte el aplauso que se escuche para Lorena Sancantier. Ella se obedece fuerte el aplauso que se escuche para Lorena Sancantier. Ella se obedece fuerte el aplauso que se escuche para Lorena Sancantier. Ella se obedece fuerte el aplauso que se escuche para Lorena Sancantier. Ella se obedece fuerte el aplauso que se escuche para Lorena. Ella se obedece fuerte el aplauso que se escuche para Lorena Sancantier. Ella se obedece fuerte el aplauso que se escuche para Lorena Sancantier. Ella se obedece fuerte el aplauso que se escuche para Lorena Sancantier. Ella se obedece fuerte el aplauso que se escuche para Lorena Sancantier. Ella se escuche para Lorena Sancantier. Ella se escuche para Lorena Sancantier.